Ah, del petróleo, échale papá Saludos, aquí está con esta señorita, ¿cómo te llamas? Diana Diana, esta muchacha es una gran seguidora, viene de Salina Cruz, Oaxaca ¿Cuánto tiempo tiene Diana? 11 Ella siempre trae su playera de Rave Mojarra, es seguidora, es familiar de Luis Y de Julián, y bueno, voy a, ¿qué querés que le pongas? No, pues si me la autografía Le voy a poner aquí abajo, para que no se borre, si se moja o algo, con mucho gusto Le voy a poner aquí, La Poderosa Y tengo que la señorita, que no soy famoso, porque cuando sea, esto lo podría cobrar en siempre Pero porque tú me caiste bien, gracias Y gracias a toda la banda que está haciendo los memes Dicen que a Leonel ya lo pusieron como petrolero de Dubai, ¿verdad? Es que encontramos petróleo No, pero fíjense que la gente bromea con eso Y a mí que un chavo dice, eso no es petróleo, Luis Es como un tipo de chapopote que se da en algunos minerales Pero lo que sí es cierto, y nos consta, es que en el río sí hay pepitas de oro Eso hay gente que busca, y de hecho estamos buscando A ver si encontramos un chavo que se dedica a eso No, en serio Y ya verán cómo recogen oro en la parte de abajo del río Entonces, si no somos petroleros, seremos de la fiebre del tesoro ¡Gracias! ¡Gracias!